Hola una vez más, procrastinadores. To me, Eddie Spanner. De vuelta con ustedes. Esta vez con Far Cry 4. Vamos a crear una nueva partida. Es difícil. Vamos... Vamos a... Ah, la línea. ¿Por qué no? Sí. Hace rato no hago videojuegos. Digo, videos. Y... Con esta PC monstruosa. Espero... Volver. Estoy muy feliz para volver a hacer estas cosas. Ah, vamos a ver que... Que puede hacer esta computadora. Feliz Navidad. Este... Muy frío acá arriba. Aunque no está nevando. Parece una Navidad sin nieve acá. Hablando de nevar. Esto parece nieve. Ahay, my son. Ahay, mi hijo. Jajaja. Esto es... Oh my god. Haay. I have but one last wish. Take me back... a laxamana lax... laxmana 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 Señor Gale, soy Chet Peterson de la embajada de Estados Unidos jaja, ay ya la vi este español está muy bueno no esperaba un español tan bueno yo esperaba como un español genérico como de España y una cosa así como siempre lo hacen las películas no es que haya nada malo con eso es solo que es bueno ver algo diferente wow este visual es loco wow esta especie así wow pasaporte wow se ve tan bien lo siento pero si suena algo medio cansado terminé la computadora construí la computadora para los que me estaban siguiendo en Facebook terminé a las once de la noche ayer y no había dormido hasta las seis de la mañana instalando drivers y cosas así y ahora mismo son las como las doce las una solo he dormido seis horas jaja pero que se puede hacer no que está pasando que está pasando es sueno peruano yo creo que sueno peruano es un acento peruano o algo así no 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 se formó la cosa hay ya la bestia si pan la x4 se aproxima y comienza a disparar sin nada yo he jugado los Far Cry 2 y el 3 y el Far Cry 3 Blood Dragon el cual es mi favorito yo estoy esperando bastante de este juego espero que este juego sea uno de mejores juego No me gusta mucho la compañía Ubisoft, pero me gusta Far Cry. Es la única... O sea, si no fuera por Ubisoft me gustaría este juego mucho más. Es que ellos soportan demasiado las consolas y cuando transfieren sus juegos hacia la PC no lo transfieren al máximo. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Disparar al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Detener. Disparar. Detener. Disparar. Esas palabras te suenan igual. No sé, no he visto esto hace mucho tiempo. Disparar, ¿qué dijiste? Esto se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se complican. Mira. Si no tenías que hacer una cosa y no fuiste capaz de hacerla. Es que es una pluma. I don't care. Y tengo sangre en los putos zapatos. Este man es... Uh oh. Al menos hay un lado positivo. No la cagaste por completo. Levántate. Reconocer esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Diferente. Yo también. Estamos esperando... Para la fiesta. No esperaba ver un loco con sangre en su cara. No sé cómo te llamas. Abrazándome como si... ¿Y quién es este? No lo mates, por favor. ¿Es tu acompañante? No lo mates. Con una pluma. Mátalo con otra cosa. Fuertes y graciosos. Me gusta. Siento... Muchísimo. Todo lo que sucedió se suponía que... Sería muy sencillo. Pero... Ya sabes. Si le das de comer a los simios, empiezan... A lanzarse mierda a nosotros. Ya sabes. Oh. ¿Puedes sostener esto? No. Oh. No. Mira al pajarito. Muy bien. Eso es. Genial. Ok. Ven tu pluma. Agarra tu pluma. No preocupes por nada muchacho. Pronto todo habrá terminado. Y nos embarcaremos... Oh la música. Porque hice... Un hueco para ti en mi agenda. Tú... Y yo... Va a desabonar los rocos. En mi agenda. Ah, eso fue todo. No hay una... Ah... De la mano. No hay otra opción, claro. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Ves? No hay otra opción. Sí. Claro, bueno. Bueno, claro, bueno. Tienes un acento en español muy malo. Aparentemente apagaron la gente correcta para esto. ¿Esos son monos? ¿En la mesa? What the fuck? Cuyo nombre aún no conozco. Ok, ahora tengo que asumir que aquí todos son unos locos psicóticos. ¿Tú de verdad no te acuerdas de mí, no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? No. No sé quién eres. Lo arreglaremos. Paul, necesito efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. ¿Ah? Bien. ¿Qué tal así? ¿Qué? ¿Es él? ¿Eres tú? No, eso no. ¿Qué? No. Aunque ya no estoy tan seguro. ¿Qué? Pero tu madre, tu madre por otra parte. Ay, 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 ay. No, mi madre. Deja a mi madre. Tranquilo. ¿Ew? No. Uh. ¿En serio? La última vez que vi a Shwari fue... Hubo, hace 10 años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres. Pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Este man lo va a derramar Yo creo que yo voy a lanzarme hacia él o algo así Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su casa Mi cañol está medio medio Hablando demasiado inglés No lo mates No lo mates por favor Los terroristas lo arruinan todo ¡Como en la cena! No te enseñaron que mandar mensajes en la mesa es mala educación Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? ¡Ah! Estoy con AJ Gale ¿Te gustará esto? ¡Ayuda! Un mensaje de ayuda No se pide ayuda por mensaje Se pide a gritos Si vas a hacerlo hazlo bien ¡Adelante! ¡Adelante! Pide ayuda a gritos Pide ayuda a gritos ¡Ayuda! ¡No! Pídelo a gritos ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Deseña fraca! ¡Agárrala las bolas o algo así loco ¡Shh! ¡Shh! ¡Escucha! No, eso sería algo raro Pero en una situación así no me importaría ¿Sabes? Temo que no vendrán por ti amiguito Pero con esa cosa en la espalda Tampoco sé ¡Ayuda! La mitad de la sangre que le salió ¡Terroristas! ¿Verdad? Oye, por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas, vuelvo enseguida Voy a escapar ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pendejo! ¿Tú crees que me voy a quedar aquí? ¡Estás loco! ¡Estás loco! Ni mierda me voy a quedar aquí Ni mierda me voy a quedar aquí Uh, tengo que estar algunas cosas Control Sensibilidad al mirar Por aquí está bien Ok No, está Aún está Ok ¿Por qué no está cambiando? Ok, ok, ok ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sensibilidad al mirar? Ok, voy a tener que jugar así Voy a tener que arreglar esto en episodio número 2 Vamos a saltar No, eso es maldita Vamos por aquí ¿Qué es por aquí? Se ha detectado un reciente amando en las actividades de la escena dorada en las zonas alrededor de Manapur Como respuesta Como respuesta Como respuesta Te digo, mi español está horrible Vamos a ir A saltar eso Up ¿Qué carajos? ¿Qué mierda está pasando por aquí? ¿Pero qué mierda está pasando por allá? Oh! Vamos a abrir esta Mi mami dijo que estabas fusionando con bancos o algo así, pero espero que tengas que trabajar mucho y tengas tiempo para hacer turismo y algunas compras. Mis cumpleaños es dentro de poco. Te quiero, papi. Besos y abrazos. ¡Ah, ya la bestia! Pusieron una foto de real aquí. Ok. No. Vamos a ir por acá. Ay, este problema con el mouse. ¿Lo pueden escuchar, no? Ojalá que no hagan mucha guía, perdido. Bueno, es el primer episodio. Es una traducción. Así que no importa mucho. No voy a leer todo. Es una pérdida de tiempo. Ok. Vamos a ver. Acá abajo. ¿Por qué tengo que ir acá abajo donde todos están gritando? Es obviamente el lugar donde tengo que ir. ¿Por qué no puedo salir por la ventana? Entonces, ¿sabes que esto puede empeorar a la gafada? Oh, carajo. Este chaval, el miedo es tan torturado. Quiero que sepas exactamente lo que quiero. La gente se siente en la cara. ¿Por qué? Oh, my god. Ok, tengo que hacer algo sobre esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok. Ok. Haya la mierda Perfecto Perfecto ¿Agua qué? Estoy con la senda dorada La senda dorada La senda dorada Conocí a tu padre Vinimos a rescatarte Todos conocen a mi padre aparentemente y a mi madre Pero vamos, tenemos que salvar al... ¿El señor? ¿El viejo? No te alejes Ha estado conmigo tanto tiempo Me ha cuidado desde que yo era niño Me servía cereal en la boca Cuando tenía 5 años No, podemos dejarlo No Atrás, vamos atrás Me voy a ver estúpido si hago eso ¿Te imaginas? Miendote directamente a la bola Mientras que te acuerdes Ok, vamos Vamos Que necesito una pistola ¡No! ¡El otro man tenía una pistola! Que vamos a ir al suelo Genial No veo nada Oh, mi Dios que sea ¡Madre Dios que sea! Corre, corre, corre Carro, carro, carro Mío, 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 mío Vámonos ¿Ya estás aquí? Ah, no, este es otro man ¡Oh, my God! Oye, eso parece uno de mi amigo ahí en Panamá La canción Oh, oh Encontrarás un arma bajo el tablero ¡Úsala! Ok, ok Pero ni siquiera puse mi mano A todo eso ¡Maldita! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ah, no vimos la explosión Estamos a salvo Oye, esto está funcionando bien a Jim Pong En el Nintendo 64 ¡Derecha! ¡Del este! ¡Suspares! ¡Oh, no! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Curar! Así Así yo me curo de sola ¡Una vez! ¡Ay! Este mazo está demasiado lento ¡Oh, my God! ¡Oh, la bestia! ¡Esto es una bestia! ¡Derecha! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Sujétate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No, no! No, creo que estamos bien Porque obviamente Eso no es suficiente para matar a alguien ¡Jamás! Jamás Eso no mataría a nadie No mataría a nadie Excepto por esa manera ¡Ya la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Cay una! ¡Responde, por favor! Pero como pendejas le... Le... Le cayó eso encima Se estaba alentro acá Eso se parece a mi iPhone Igualito Todo quebrado ¡No, carajo! El conductor está muerto ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Los tenía todos ahí En las bolas ¡Voy hacia allá para la aportarla! Debo ir a la torre Ok ¡Puedes hacerlo, AJ! ¡No! ¡No lo puedo hacer! ¡Nunca! ¡Nomás! Ok Esa es la alarma Para indicarme Que es suficiente Ok Cállate 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 Ok Esto Voy a pasarlo aquí Y Eso fue todo por hoy Tal vez Yo suba dos episodios En el mismo día No sé Tengo que arreglar el mouse Y todo eso Aún estoy volviendo Voy a hacer mucho más juegos Si tienen un jugador especial Que quieren ver Este Comenten Y Sí Esto fue Eddie Spawner Nos vemos Procrastinadores ¡Chao! Yo sé que hay una paz Un pene Ah, qué bueno Ah, me vieron Blender ¡Corre! 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 ¡Chao! ¡Hijo!